Es en vano que no eres amor, mi decisión está tomada, me marcho esta madrugada, hoy mi voz de ti, déjame preparar las valijas por favor, y llevaré mis pertenencias, también los recuerdos más bellos de cuando te amé, me tenías arrodillado a tus pies, te di mi vida y mis sueños también, Baja el tono que despiertas a los niños, no quiero encontrarme con ellos, como les hago entender, son tan pequeños, espero que tú le hables de esta situación, tuviste el valor de serme infiel, tendrás un argumento perfecto a tu medida, por favor, cuéntales la verdad, que otro hombre hoy ocupa mi lugar, que hice mal, yo no lo sé, solo hice amarte, amarte sin condición, que hice mal, yo no lo sé, solo hice amarte con todo mi corazón.